María, María Isabel Tengo baby pisando fuerte, divina de la muerte, me llama la mejor Yo soy una chica corriente, que se emociona con una buena canción Tengo a andar este modelo, yo te canto con salero, tú me diste una mirada queriéndome invitar Y nena, a ti te falta ser chico como un niño Mis ojos caramelos difíciles, yo quiero un mundo donde yo pueda cantar Mis ojos caramelos son dos diamantes buenos que te hipnotizan solo con mirar Mis ojos caramelos bailan en este juego, marcan latinos en mi corazón Y aunque me desamelo niña de caramelo, sabes que yo soy un super bombón Soy una estrella deslumbrante, no te pongas delante, que soy como un ciclón Yo solo quiero ser cantante, cerrar los ojos y sentir esa ilusión Llevo gracia en el cintero, no hay tensiones en el pelo, ni contra tus millonarios, ni super maquilla De su al escenario, por así bien plantar Mis ojos caramelos, ti, 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 te te quiero enredar y te invitan a bailar Mis ojos caramelos son son de amor sincero, luz desde una mirada angelical Mis ojos caramelos van lanzando fuego, marcan el ritmo de ese festival Y aunque me desamelo, Jenny, de caramelo sabes que yo, que yo soy de verdad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Lalalalalalalalalala